2. Hay que reconocerle a don Juan Carlos una fortaleza fuera de serie. Pocos octogenarios han paseado con tanto vigor por el mundo una carga tan pesada. Hay que reconocerle a don Juan Carlos una fortaleza fuera de serie. Pocos octogenarios han paseado con tanto vigor por el mundo una carga tan pesada. Desde que gobierno y zarzuela forzaron su salida de España este verano, el rey emérito ha aguantado una luz de indignación popular y de críticas la mayoría, fundadas por sus errores como mínimo y por el injustificado tren de vida de sus largos últimos años. Ha admitido de manera tácita primero en silencio y luego a través de un comunicado de regularización un pecado fiscal. Ha permanecido impasible ante las noticias que han extendido una enorme sombra de presunta corrupción sobre su cabeza. Y hasta se ha atrevido pese a todo ello, sin embargo, esa piel de rinoceronte no se compadece en absoluto con su extrema sensibilidad en lo que atañe a las noticias sobre su salud. Y no es cosa de ahora. Pudimos comprobarlo de una manera muy particular hace 10 años cuando, furioso por el tratamiento mediático a una de sus repetidas operaciones traumatológicas, respetó a los periodistas en zarzuela, lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa. Una frase, aquella, de la que sus interlocutores aún no se han recuperado. Desde que se refugió en Abu Dhabi, en agosto, el tsunami contra el emérito no paró de crecer pero no fue hasta diciembre cuando don Juan Carlos juzgó conveniente desmentir a través de sus amigos al periódico catalanista Ara y promover al tiempo un desmentido oficial de zarzuela. Acerca de su pretendido contagio por coronavirus, lo ocurrido esta semana a cuenta de otro recurrente e infundado rumor sobre la mala salud de hierro del viejo rey también ha hecho mover ficha a la propia casa real. Desmentir a la periodista Pilar Eire se antojaba al parecer especialmente urgente, dado que ella fue de las pocas que acertó al apostar porque don Juan Carlos no volvería a España por Navidad. Pero la novedad, esta vez, es que el emérito no estaba, y este no es un detalle menor. Su conversación telefónica con el columnista Raúl del Pozo nos devolvió esa otra imagen perdida del regio campechano, desmiéntelo. Di que estoy como un oso. La imagen filtrada el día anterior, más delgado y con un aspecto físico infinitamente mejor que el que lucía meses atrás en España. No hacía sino atestiguarlo y hacer olvidar aquella foto robada de hace solo un mes, avanzando tambaleante por el pantalán y sujetado en soledad por sus dos escoltas. El oso aparecía ahora agasajado por sus reales anfitriones en su lote de lujo, en el que con salud o sin ella pero más si en efecto goza de su aparente buena salud se ve condenado a aburrirse. Gracias. 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 Gracias.